Cinco señales de que es un mujeriego. Dicen que con muchas juega, con una las paga. Y hoy te voy a dar señales para que te des cuenta si estás saliendo con uno, si saliste con uno o si en un futuro te topas con uno de estos. Un cabrón, un mujeriego, un playboy, un fuckboy, como gusten llamarlos. Tú sabes de lo que estoy hablando. Y también, pues dicen por ahí que lo que se ve, no se pregunta. Así que espero que hoy te logremos abrir un poquito los ojos y también ayudes a otras personas. Si tú detectas que tu amiga o tu amigo o tu prima o un familiar está saliendo con un mujeriego, con un fuckboy y simplemente sus intenciones son otras, pues mira, dale estos consejos que estoy a punto de darte. Bienvenidos a todos a este video en vivo. En un momento iniciamos con este tema. Cinco señales de que es un mujeriego, un cabrón. Igual si tiene otro seudónimo o no estoy seguro si es la palabra correcta, de cómo se le dice a un mujeriego, coméntelo aquí abajo. He leído que le dicen perros, cabrones, playboys es nuevo, fuckboy o don juanes, todas mías. Como gustes llamarlo. El nombre creo que es lo de menos. Lo que ahorita importa es que aprendas a detectarlo. Pues ¿qué dicen? Iniciamos con este tema. Bienvenidas a las cinco mil personitas que están en este video en vivo. Mira, número uno, te voy a platicar de los tipos de mujeriegos que hay. Porque sí, hay tipos. Número uno, el primer tipo de mujeriego que existe es el egocéntrico. El mujeriego que es mujeriego porque le gusta estar rodeado de mujeres, porque es el todas mías, porque socialmente quiere sentirse más aceptado, porque va y le cuenta a tus amigos. Güey, ni te imaginas con la que salí. Le enseña tus fotos y le dice, mira, mi nueva víctima. Y esto, pues verdaderamente es porque tiene un vacío increíble. Echanse, o de niño no les prestaba mucha atención, o probablemente estaban, pues, mimados de más. Y ahora quieren que nadie los deje de ver. Este tipo de mujeriegos es el más sencillo de detectar. Porque el mujeriego, que es muy, pues, egocéntrico, vaya, pues, por lo general, o sea, no va a tener tiempo de salir, va a estar como súper arreglado. Tú vas a ser lo menos importante a su vista. Él es lo más importante. El segundo tipo de mujeriego es el peor desde mi punto de vista. Y las otras me lo están comentando muchísimo. Próximo, el mujeriego que te ve como si fueras un banco. Y dirás, ¿cómo que un banco? Pues mira, el mujeriego que dice, ya tengo mi sugar mama. Y tiene varias, ¿eh? Tiene varios bancos donde va sacando dinerito. Esta me saca a comer, esta me lleva a tal lado, esta me da tal regalo. El estafador de Tinder, vaya. El mujeriego que te ve como un banco es de los más peligrosos. Porque no solamente afecta a tu corazón, afecta también tu cartera, tu billetera. Y te roba a diestra y siniestra. Si estás con un mujeriego que te ve como banco, una manera de detectarlo. Yo ya te voy a adelantar porque todavía no llegamos a los cinco puntos que te voy a dar para detectar a cualquiera. La manera de detectar al mujeriego que te ve como un banco es rara vez te va a invitar a comer. O rara vez va a querer pagar. O cuando él te invita, son saliditas donde él pocas veces va a invertir. Y se va a esperar a que, ojalá me llevaras a tal lado. Ah, yo nunca he conocido allá. Y te va a traer así, mira. Pero no. Debes identificarlo y alejarte de él. Y ahora, el tercer tipo de mujeriego que existe es el mujeriego de closet. ¿Cómo que de closet? El mujeriego de closet es ese hombre que parece que es muy bueno. Bueno, que tu mamá lo ama. Que cuando come en tu casa hasta lava los trastes. Que se lleva bien con todos. Pero hay algo, hay una espinita que dices, esto no está bien. Es muy bueno para ser verdad. El mujeriego de closet no sacas las pezuñas, no saca los colmillos. Hasta que te tiene bien amarrada. Y es el más calladito y el más sigiloso. De los más peligrosos también. Porque este rara vez lo detectas. Es más, lo puedes llegar a detectar hasta que incluso sean pareja. Pero bueno, ya te mencioné los tres tipos de mujeriegos. El egocéntrico. El que te ve como un banco. Sugar mama. Y el que te ve, bueno, desde el closet. El mujeriego de closet. Así que ahora te voy a dar cinco consejos. Para que logres identificar a cualquiera de estos tipos de mujeriegos. Tanto a la distancia como a la cercanía. Si estás con uno vas a decir, tiene razón, es este. Si no estás con uno y ves a uno a lo lejos vas a decir, ese hombre es un mujeriego. Cuidado amigas. O cuidado amigos. Ya tú dirás dónde. Pero bueno, punto número uno. Esconde su celular. Y dirás, pues eso es común, ¿no? Todos tenemos la privacidad. Pero el mujeriego que esconde su celular lo hace de manera descarada. Rara vez va a dejar que incluso hasta le muevas a la música. Van en el carro manejando. Él va manejando obviamente y le dice, a ver, pásame tu teléfono para cambiarle la música. No, yo le cambio. No le muevas. O en cuanto comen, pantalla hacia abajo. Eso puede ser algo común. Yo de hecho pongo la pantalla hacia abajo. Pero, pues también te das cuenta si lo esconde o no. O incluso cuando está contigo, pone su teléfono en no molestar. Y te podría decir, no mi amor, es para estar contigo porque tú eres lo más importante. No. Nada. Aquí pónganme lo que lleguen las notificaciones. O incluso el modo avión. También. Y dirás, ¿y cómo me doy cuenta si de verdad me está ocultando algo? O sea, no puedes llegar y pedirle su contraseña. O robarle el teléfono. O hackeárselo. Pero lo que sí puedes es echar una miradita. Y también es algo tóxico. Pero mira, es mejor darnos cuenta temprano que tarde. Una miradita si nomás. Ojo de loca. No se equivoca. No es el mejor consejo, vaya. Pero créeme, a veces la intuición no nos engaña. Y hay que prestar mucha atención a los detallitos. Sí, o sea, puede que no te preste el teléfono. Porque sí es su privacidad y es su espacio. Pero el hecho de que, no sé, ni siquiera te deje cambiar la música. El hecho de que, literal, se lo pides prestar. De que, ay, yo te tomo la foto. No, no lo toques. Foco rojo. De que puede haber una infidelidad. Bueno, punto número dos. Para detectar a un infiel es. No te presume con nadie. Y dirás, ok, el mujeriego, para detectarlos no es porque no me presume con nadie. Y sí, los mujeriegos rara vez van a querer meterte en su vida. Van a querer que conozcas más. Y dirás, ¿cómo es eso? Pues sí, mira, el mujeriego no te va a presentar ni a sus papás, ni a su grupo de amigos. Porque incluso hasta los mismos amigos lo pueden terminar delatando de que este güey es un cabrón, eh. Cuidado. No te va a presentar a nadie. Te va a mantener lo más alejada que pueda, que puede, de su círculo. Y eso es de cuidado. Si alguien te quiere, te presume, lo grita, lo dice a los cuatro vientos. Y cuidadito, porque a veces hasta el grupo de amigos lo puede estar encubriendo. Punto número tres es. Huye del compromiso. El mujeriego casi siempre huye del compromiso. O sea, no le gusta ponerle nombre a las cosas. Es el típico hombre que te va a decir. No, baby. No hay que ponerle nombre a la relación. O sea, déjalo que fluya. O que te va a decir de que para qué decir que somos novios. Mira, mejor entre tú y yo nada más y que el mundo no se entere. Cuidado. Es sano, o sea, no inmiscuir a la sociedad en tu relación por el que dirán, por los comentarios. Lo que no es sano es que van en la calle y... No, no me agarres de la mano. De que van a un lugar y ¿quién es? Ah, es una amiga. Aunque ya se conocieron todo, hasta los calzones. Eso no es bueno. Porque créeme, el que miente, el que engaña, el que oculta, es porque busca otra cosa. Y el mujeriego siempre está buscando otra presa, otra víctima. Y tú, pues lo siento, pero para el mujeriego solamente eres un platillo más en la mesa, en el buffet. Y no, no, no. Tú debes ser platillo principal. Tú debes ser el corte más grande. El más rico. Para esa persona, obviamente. Vamos a hacer comparaciones de comida. Se van a dar cuenta constantemente en estos videos. Les recuerdo, aprovecho que están aquí 7 mil personitas. Activen las notificaciones para que les avise cuando hagamos estos videos en vivo. Activen las notificaciones de la página para que les mande así de que, hey, Carlos Ruiz está en vivo, únete, bla, bla, bla. Y vamos a platicar de estos temas. Bueno, sigamos. Siguiente punto. Punto número cuatro. Solo es una amiga. El mujeriego, y mira, principalmente el egocéntrico, el que es más social, va a tener muchísimas amigas. Y cuando te hable de ellas va a ser de que no, solo es una amiga, no, ya estás de loca. Te va a tirar a loca. Te va a criticar cuando le quieras reprochar algo y te va a decir, ya estás exagerada, ya empezaste con tales cosas. Tratará de que tú seas la causante de los problemas. Ojo, mira, entre comillas. Porque eso, eso no es tu problema. El hecho de que él ande de coqueto, el hecho de que él no respete la relación, el hecho de que inclusive sus amiguitas, porque también sean víctimas de él, da mucho que desear. Y creo que lo peor de ese tipo de casos es que te tiren a loca, es que minimicen tus emociones y te traten de tal manera que sea como de que, ay, ya empezaste. Ay, ya empezaste de celosa con tus inseguridades. Alguien que te quiere y que te ama de verdad, que no es nada más un cabrón que está de pasada, se va a preocupar por el hecho de que uno, si veo que mi pareja se está encelando por algo, ok, mi amor, vamos a platicarlo. Oye, es esto, es con esto, es más, es mi amiga. ¿Quieres conocerla? ¿Eso te haría sentir más segura? No nada más ponerse a la defensiva y hacer de que, no, esto no, jamás. Huye de ese tipo de relaciones, huye de ese tipo de personas. Aquella persona que minimice tus emociones y te tira loca cuando te sientas mal, no es ahí. Y no solamente en mujeriegos, incluso en una relación normal de la vida cotidiana, incluso en tu familia. Consejo mundial para todo. Siguiente punto, número cinco, y es que el mujeriego no puede estar solo. Es raro que pueda estar solo. Y su vida, su vida es muy triste. Hay que sentir compasión por el mujeriego. No es un monstruo. Es un hombre vacío, que cree y trata llenar sus vacíos, lastimando a otras personas, burlándose del amor, burlándose de las emociones, lastimando a quienes quiera. Y como te mencioné al inicio, el mujeriego juega con muchas, pero con una las baja. Y créanme, tú puedes ser esa persona que le enseñe y que lo cambie. También aquí me preguntan, oye, ¿se puede cambiar un mujeriego? ¿Es posible? Bla, bla, bla. Si es posible cambiar un mujeriego, más de ti depende si quieres correr el riesgo. La gente sí cambia, o sea, la gente sí puede ser mal un día, buen otro día. Ya depende de ti si quieres correr el riesgo. Yo te doy los puntos para que logres identificarlo. Y es más, te voy a regalar un cuarto punto. Bueno, no, un cuarto, un sexto punto. El sexto punto de esto es que el mujeriego no tiene miedo a perderte. Es raro que lo tenga. Cuando alguien de verdad te quiere y te ama en cuanto siente que te quieres apartar o que algo está mal, trata de arreglarlo. Trata de hablar las cosas. Trata de solucionarlo. Es más, hasta le da ansiedad y se siente mal porque tú te sientas mal. Porque eso es el amor de verdad, de estar conectados. Pero cuando el mujeriego se da cuenta de que tú estás mal, de que te va a perder, ¿qué va a hacer? Te va a tirar a loca, como ya te mencioné antes. De que hay tal cosa, ay, peleate tú sola, háblame cuando estés bien. No, es que eres bien así. No, no, no. Te deja ir. Puedes detectar a un hombre que no quiere nada. Un mujeriego, vaya, un cabrón, un perro, aquí comentenme más si los mencionamos ahorita. Por el hecho de que no tiene miedo a perderte. Que si un día te vas, él dice, no se preocupen, tengo más. Que si un día le dejas de hablar, sale con la otra. El mujeriego también rara vez va a tener tiempo de salir contigo o va a poner excusas. Es ese hombre que te invita a salir el fin de semana y el mero día no te manda mensaje. O hasta en la madrugada que está tomado saliendo de la fiesta. Ontas, ¿qué haces? Ven. Un hombre que de verdad tiene intenciones bonitas contigo, créeme, se esfuerza y se esfuerza de manera positiva. Oye, ¿estás lista? Ey, paso por ti. Oye, ¿te gustaría esto? ¿Qué prefieres? Te pregunta. No trata nada más de imponerte sus decisiones y sus cosas. Es un caballero. Un mujeriego, un cabrón, un perro, un... Todas mías, un latín lover, también veo que comentan. Es alguien que pues verdaderamente en cualquier momento te puede dejar ir. No le importas. Solamente está interesado en su propio placer y bienestar. Y si tú, chica o hombre que estás viendo esto, porque mira, también hay mujeres muy cabronas, hay hombreriegas, pero de eso después lo hablamos. Estás saliendo con alguien que sientes que has detectado con estos puntos. En este momento estás con esa persona y sabes que habla con alguien más pero lo dejas pasar porque también he tenido, he tenido amigas, no puede ser, me estoy acordando de esto. He tenido amigas que aunque sepan que el cabrón les fue infiel, ahí regresan. No te preocupes, te perdono, mi amor. Y el hombre se la volvió a hacer. ¿Se pueden perdonar las infidelidades, las traiciones? Sí. Lo que no se puede es caer dos veces o tropezarte de nuevo con la mesa piedra. Si te lo vuelve a hacer, baby, no regreses. Hasta los perros se quitan si les pegan. Perdónenme por la explicación un poco fea y yo amo a los perritos y yo tengo cinco en mi casa, pero créanme, hasta los animales si algo les duele se quitan y nosotros no. Si nos asustiman, ahí vamos de nuevo. Es que va a cambiar, es que lo quiero, es que lo amo, es que no es así, es que antes era diferente. Baby, repasemos los mujeriegos que te dije. El mujeriego que te quiere sacar, mira, el estafador de Tinder, el mujeriego de banco que nomás te quiere sacar dinero y traer así de sugar mama, que te pide dinero prestado y jamás te lo, ni siquiera tiene la intención de decirte, oye, te acuerdas de todo el dinero, te lo puedo dar de poquito a poquito, oye, hoy te invito a salir yo. Se preocupa por él. El mujeriego egocéntrico solamente quiere tenerte así, mira, como cartita de béisbol, de que llegaron los amigos, mira lo que tengo aquí, mira lo que salí ayer, mira esta, no, si la vieras, no. El mujeriego de closet utiliza el engaño, las mentiras, es un poco más inteligente que los demás, pero el objetivo es el mismo, simplemente, pues, utilizarte, utilizar tu amor, tus emociones y obtener un beneficio. Si en algún momento conocen a alguien que se encuentra en una situación parecida, que está saliendo con un mujeriego, traten de abrirle los ojos, ya saben, amiga, amigo, date cuenta para que de esta manera encuentren paz y bienestar, aunque claro, si ellos quieren, pues, andar con un mujeriego y divertirse también, chingón, hay para todos. Aquí está, el que tiene, el que tiene pareja y anda también de mujeriego, eso ya es un infiel y hace unos días les hice un video de cómo detectar un infiel, igual después lo puedo volver a repasar, pero es muy diferente un mujeriego a un infiel, el infiel ya tiene un compromiso, mira, ya está así agarradito de la mano, pero anda con el dedo queriendo acariciar a otras personas. El mujeriego es, hasta cierto punto, un poquito mejor que el infiel porque no se compromete con nadie pero aún así utiliza a las personas. Y yo, tú decides con cuál te quieres pelear, tú decides a cuál quieres meter o sacar de tu vida. Familia, muchísimas gracias por haber estado en este video en vivo, les recuerdo nuevamente, activen las notificaciones de la página para que les avise cada vez que hagamos estos videos y poder platicar, estar aquí tú y yo pichando el cotorreo, hablando de temas variados. Si tienes alguna duda, quieres preguntarme algo, necesitas un consejo o simplemente te quieres desahogar de cualquier tema, por favor, mándame un mensaje en Instagram. No tengas, pues no tengas pena. Todo es completamente anónimo y créeme, lo que mandes por Instagram, tu confesión o lo que sientas, nadie más lo va a leer, no va a salir de ahí. Y es un espacio que quiero que sea como un hogar, un espacio sano donde puedas desahogarte. Creo que pocas veces las personas tenemos espacios en los cuales podamos ser nosotros mismos. Es más, yo me he sentido en situaciones en las que no tengo un amigo o ni siquiera un familiar para poder decirle cómo me siento o lo que tengo dentro de mi corazón. Y aunque sea en una bandeja de mensajes, creo que es un lugar sano y creo que el hecho de desahogarte es de las mejores cosas que puedes hacer. Les agradezco a todos desde el fondo de mi corazón por haber estado en esta transmisión. Gracias. O sea, si no fuera por ustedes, yo no estaría aquí. Y todo este contenido verdaderamente es, pues, le agregamos valor para que tú le saques algo mejor en tu vida diaria. Y para que encuentres eso que buscas. Igual, si tú quieres estar con un mujer, y digo, no te juzgo, anda. Yo solamente trato de que no te lastimes. Si te gusta el dolor, porque hay gente que le encanta, pues dale. No te juzgo. Hazlo. Sé feliz. Vive tu vida al máximo. Y si te sientes identificada con algo de lo que dije y quieres alejarte de ese hombre, baby, yo te aplaudo. No te sientas mal por haber salido con un mujeriego, por haber caído en las garras de uno. Créeme, pocas veces y pocas personas se atreven de salir de los lugares o aceptarlo. Hay mujeres que su pareja que su pareja les fue infiel y luego dicen por qué terminaron unos pedillos por ahí. O por qué terminaron por la paz de los dos. No tengas miedo de decir lo que pasó, de afrontar la realidad. Si lo haces simplemente por un bloqueo emocional de no querer seguir hablando del tema, va, lo entiendo, chingón. Rizo, ¿das terapia? No, yo apenas estoy estudiando psicología, en cuanto termine la carrera puedo darles terapia, amigos. Así muy bonito y chido. Y ayudarles. Pero bueno, les recuerdo una vez más, igual si quieren unirse al grupo de Telegram, ahí es donde aviso de vez en cuando cuando hacemos los videos, les mando mis cositas del día, cuando como, cuando voy al gimnasio, platicamos más personal. Aquí les dejo el link en los comentarios del grupo de Telegram, los quiero muchísimo, les mando un fuerte beso y un abrazo y nos vemos mañana en otro video en vivo. Activen las notificaciones para que les avise y les diga ¡Hey, Carlos Rizo está en vivo! Vamos a platicar, vamos a cotorrear. Y estamos aquí un ratito. Me voy, no sin antes decirte que gracias, gracias por estar aquí y gracias por querer luchar un día más, por buscar el amor, por tener fe en que el amor existe, porque sí existe y créeme, si no lo has encontrado, si batallas en encontrar un buen hombre o una buena mujer, tarde o temprano llega. Puede que no en un año o dos, pero tarde o temprano llega. Aquí alguien comentó los tres puntos que puse. Gracias. Si alguien puede, denle like para que aparezca el comentario principal y la gente pueda leerlo. Pero bueno, los quiero mucho. Espero que este tema les haya ayudado. El en vivo se va a quedar guardado para que lo puedan volver a ver o si lo quieren compartir con alguien. Y cuidado con los hombres mujeriegos. Hay muchos por allá afuera. Si tú quieres uno y te quieres divertir, también no hay pedo, divértense. Have fun. No los molesto. Y Dios los bendiga a todos. Me está diciendo Dios te bendiga, Dios los bendiga a ustedes también. Bonito día. Ya saben, activen las notificaciones de la página. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!